¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, pasándola chévere, pasándola bacán. Estamos aquí en la página de Tailwind, la página oficial. Y el día de hoy vamos a ver cómo maquetar una web, una maquetación rápida y sencilla. Nos vamos a ver parte de Playgrounds, como se pronuncia. Vamos a ver todo y vamos a empezar de cero y vamos a colocar acá un pequeño div con un contenido principal. Vamos a poner acá, por ejemplo, un header, una cabecera. Vamos a poner también un cuerpo, un main. Y vamos a colocar también un footer. Bueno, ¿de qué trata? ¿Cómo va a ser la cuestión? Vamos a tener unas tres secciones así sencillas, donde vamos a mostrar un logo, el contenido de la página y un footer. Entonces, en el footer, obviamente, vamos a poner acá la etiqueta footer y le ponemos, por ejemplo, this is the footer. Ahora, en la parte del header, también etiqueta header. Y acá van a ir dos cosas. Una, primero puede ser el logo. Y otra, puede ser, por ejemplo, una serie de iconos para el responsive. Cuando la página es más chiquita. Así que responsive buttons. O responsive btn, ¿no? ¿Se entiende? Así que esto va a estar apilado. Además de eso, en el main, obviamente, va a ir, bueno, el contenido principal de la página. Aquí yo le voy a colocar un section, ¿ya? Porque el main va a ser todo, en realidad. Este es el main. Este va a ser el main. El contenido principal. Y el de aquí va a ser un section. Una sección que contiene lo que tenga tu página, ¿no? Artículos o lo que sea. Entonces, empezamos como va a estar apilado todo. Vamos a poner aquí una clase, que va a ser flex. Y le ponemos aquí flex call. Automáticamente se autocompleta. No sabemos de qué va esto. Así que le voy a colocar un fondo para que vayamos viendo de qué estamos haciendo. Un texto blanco. Un texto white. Listo. Siguen las cuestiones apiladas. El footer tiene que ir al final. El header al inicio. Y como saben, el section tiene que ir al medio. Así que vamos a hacer algo bien chévere. El main screen de toda la página. Va a ser un main edge screen. Va a ser todo el contenido de la página. Esta parte del footer va a ir al final. Esto va a ir al medio. Y acá le voy a colocar un pequeño párrafo. Loren Ipsum. Bla, bla, bla. Ahí está. Un conjuro en latín. Y aquí le colocamos clase. Y le damos a poner, por ejemplo. Va a ser una clase que grande todo lo que contiene la página. Así que aquí le ponemos un flex grow para que crezca. Flex grow nada más. Y le ponemos un background para ver de qué color va. Pink. Aquí está de moda Barbie. Ahí está. Ya. Ahora tenemos el footer. Tenemos la parte de arriba. Entonces voy a colocarle aquí al footer también una clasecita para que se vaya notando. Porque está un poquito apagado. Y le ponemos aquí un padding de, por ejemplo, 4. Vean como las cosas. Y una altura de, por ejemplo, un 16, 20. Puede ser. Ahí se nota mucho mejor. Le voy a poner acá un font mono también. Arriba también a mi logo. Igual al header. Le voy a colocar lo siguiente. Este header también va a tener que hacer flex para poder sincronizar lo que es el logo de lo que son los botones responsivos. Así que le colocamos flex. Y le ponemos aquí un justify con espacio al medio. Justify between. Y ya se va alargando. Una altura también de, bueno, le ponemos 20. A ver como va. Listo. Para que se centre. Le ponemos un item center. Y ya está centrado. Para que tenga un poco de espacio a los costados. Un pixel. Ya está. Padding. Padding X es el espacio que tiene en el eje horizontal. En el eje X. Así que eso está bien. Ya. Eh, que más, que más, que más. Para la parte en especial del logo voy a hacerlo un poco más grande. Así que la voy a colocar text. 3XL. Y le pongo una fuente mono. Ya está. Ya está quedando bacán. Guardamos. Pero veo que nos queda un poquito a este lado. Ah, ya. Lo que falta aquí es el PX4. Esto está así. Ya. Ahora sí. PX4. Esto puede ser el nombre de tu corporación. Por ejemplo. Y lo pongo aquí. Aison Corporation. Ya está. Y aquí abajo el footer. Es obviamente el footer. Pero. Eh. With love. Your sensei. Esta. With love. Coma. Your sensei. Ahí va. Y ya va quedando todo chévere. Todo bacán. Para hacer algo diferente. Vamos a poner. Vamos a quitarle de aquí este fondo rosadito. Que no cuadra muy bien. Y vamos a ponerle un degradado. Le ponemos de From Indigo. Por ejemplo. Un Indigo que sea de Indigo 600. Hasta un Grey 800 puede ser. ¿No? A ver qué tal queda. Entonces nos falta aquí la clase BG Gradient. Y le ponemos que vaya. Que haga el barrio hacia la derecha. ¿No? Entonces. Guardamos. Y ahí se ve mucho mejor. Pero. 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 Se nos fue. Al carajo. Al fondo. De la parte del header. Así que le vamos a poner aquí. Un DG Sync. Ahí. Background Sync. De unos 900 también. Así que. Sync. 900. ¿Ya está? Ya está. No. Fácilmente ya está. Aquí en la parte del footer. También ponerle un BG. Le voy a poner un Black. Y ya está. Y en otro video voy a mostrarles cómo hacer el botón responsivo. Y eso es todo gente. Es un maquetado básico que hemos hecho con Flex. Y con Tailwind CSS. Hasta luego. Chau.